Recargando Gini. Gini Reloaded. Es una aplicación web. Ahora está corriendo en mi computadora. Calculando... Hice la importación de una base de datos de... fundamentalmente son orquídeas. Bueno, ¿qué pasa con Gini Reloaded? Es bastante. Es una aplicación web. Estamos trabajando a distancia junto con el conservador de la Universidad de Utrecht, que él mismo tiene un software que se llama TaxaSoft y todavía no sabemos... o sea, el software no sabemos si va dentro de uno o de la otra. A mí me gusta más Gini. Pero bueno, veremos. Eso es completamente nuevo. Eso está escrito en JavaScript y en Django es Client Server, servidor Django y cliente JavaScript, HTML JavaScript. Y la organización de la base de datos es diferente. Pues tenemos familia, género y especie, pero tenemos todos los rangos intermedios. Así que de la orquídeas, como ves, está dentro de las asparagales. Dentro de las asparagales hay 32 subtaxones, que son estas, entre que también las orquídeas. ¿Dónde están? Orquídeas dentro de las cuales... Bueno, ahí primero tenemos 6 subtaxones, que son las 5 subfamilias y un hibrido. Y luego todas las excepciones que no han sido reconocidas a precisión mayor. Esto lo está cargando con calma de la base de datos a tomar tiempo porque son... ¿cuánto eran tres mil y pico? Aquí, tres mil y setecientos. Pero no es un problema porque lo hace mientras que... que uno está esperando, uno que está utilizando otras cosas. Ehm... ¿cómo ves? Subfamilia, tribus. Subtribus. Y para una subtribus tenemos... Especia. Es especie con una... Con una accesión conectada. Y la accesión tiene una planta. Y la planta está en una ubicación. Una ubicación es la única que está ahí en este caso. Ehm... Otra posibilidad. Es todo conectado, igual como Gini Desktop, puede... Todo eso son... 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 Hyperlink. Ehm... Y... Ehm... La... El cargar de los Hyperlink. Estos... Esos dos pasos son necesarios porque... Ehm... No queremos cargar todo al mismo... Al mismo tiempo. Solo si el usuario pide... Pide de... De saber que... Que hay dentro de una... Ehm... De un taxón. Entonces solo en este momento se carga la información. En el invernadero 3 tenemos estos dos. Ehm... Esta accesión tiene una planta, un grupo de plantas en el invernadero 3. Ehm... Igual como Gini Desktop, esto tiene una... Un lenguaje de... Ehm... De búsqueda bastante... Ehm... Completo. Como ves, aquí estamos mirando la ubicación. Y dentro de la ubicación buscamos las plantas. Pero también podemos ir a las... Plant... Plant... Where... Where... Ehm... Location... Code. De esta manera vamos directamente a las plantas dentro de la ubicación. Y... Podemos, por ejemplo, buscar las que no son directamente conectadas a Orchidash. And... Accession... 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 Punto... Ehm... Taxon... Punto... Epitet... Taxon... Esto es... Epitet... Non... Non... Non iguale... Por aquí la... Aquí tenemos las... De la misma ubicación que su... Que han sido reconocidas a... No como Orchidash. Lo podríamos pedir también con... En otra manera. Ehm... Frank... Name... No es... Ehm... Familia... El resultado es el mismo. Ehm... Pues... Si... El resultado es el mismo. Ehm... Estas son... Ehm... Reconocidas a nivel de... Especies... A nivel de... De... Género... Ehm... No tengo... En el ejemplo... Ehm... Casos de... Reconocidas a nivel de... 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 Tribus... Subtribus... O... Subfamilia... Pero eso es... Igualmente posible... Ehm... Ehm... Vamos otra... Otra vez al... Al principio... Vamos a uno de... Una accesión... Ehm... A una accesión de estas... Aquí... Vamos a ver... Cogemos una... Casualmente... Ehm... Los formularios de... Ehm... De... Editing son... Muy iniciales... Ehm... Ehm... Y para... A añadir una verificación... Se hace de aquí... Esto era para editar los datos... Propios de la... De la... De la accesión... Eso es para añadir... Una verificación... Que es una opinión de una persona... Así que... Podría decir... Que es una... Pleurotalinina... Ehm... 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 No... Esto no está funcionando... Bueno... Es... Es... Work in progress... Y... Tal... Y... Quien sabe... Porque no... No quería funcionar... Bueno... Qualifier... Ehm... No... Esto soy... Ehm... Bueno... No tengo otro usuario... Tengo este usuario fictivo... Y... Ponemos una... Una data casual... Ehm... Aquí podría decir... Ehm... La inseguridad... Y digo... Sí... Podría ser... Ehm... Una... Pleurotalinina... Ehm... A este punto... Ehm... El objeto... Está conectado... A... A dos... Ehm... Taxones... Ehm... La... La... Orquidache... Que era la posición inicial... Y esta que acabamos de añadir... A la pleurotalinina... Como le decía... No tenía otras... Ehm... Ehm... En esa base de datos... No... No había... Ehm... Es... Es work in progress... O sea... Ehm... No está listo para el uso... Eso es para mostrarle lo que es la intención... Y para solicitar... Ehm... 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 Feedback... Retroalimentación... Comentarios... Gracias... Ehm... Ehm...